Sabes que te quiero Que es así también tristezas Eres mi tesoro y mi solisombra Y mi compañera De las experiencias Que me dan la vida A veces me encuentro en un vallejón Que no tiene salida Tomas a mi mano Y me das clemencia Y me das consuelo Cuando tú presientes que sin ti me muero Hay unos momentos cuando tú me dices Que no quieres nada Sobre mi torpeza y te da tristeza Y mi compañera Eres mi pareja que me da riquezas Y también tristezas No me dejes solo porque yo te adoro A mi compañera De las experiencias Que me dan la vida A veces me encuentro en un vallejón Que no tiene salida Tomas a mi mano Y me das clemencia Y me das consuelo Cuando tú presientes que sin ti me muero Y me das consuelo Porque yo te quiero hasta que me muera Y me das consuelo Porque yo te quiero a mi compañera La verdad es que sufro por tu ausencia No me duele admitirlo a ti amor Las cerezas se maduran con el tiempo Pero a mi me saben secas de dolor Se repite otra historia de romance Que al principio era solo puro amor Por vivir al otro lado de los rieles Me cambiaste por dinero Sí señor Vivir sin ti Así es mi cruz Pero hablaré